¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? Tal vez ustedes me conozcan por videos como... O ¿Por qué me volví travesti? O ¿Sin esponjas no hay paraíso? ¿Le hice brujería a mi ex novio? O ¿Me golpearon por prostituta? O ¿Un travesti en la iglesia? Videos por los cuales YouTube no me paga ni un solo peso Y esa es la verdadera razón por la cual casi no les subo video Pero si en eso último lo podemos borrar es que me escuché muy ambiciosa ¿verdad? ¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? El día de hoy me encuentro algo enojada Bueno, no es enojada, estoy un poco decepcionada Por las nuevas políticas, por las nuevas reglas que puso YouTube A los chavos que hacemos videos Yo sé que mi intro fue un poco dramático, debo de reconocerlo Pero es que es así chavos El día de hoy les voy a contar que YouTube a mí no me quiere pagar Por el único hecho de ser travesti Ahorita les explico el tema Yo sé que ustedes entraron a este video para que yo les cuente Si YouTube me paga, cuanto me paga, cada cuando me paga Chavos déjenme les digo que eso cada vez se pone más difícil, más complicado Pongan atención, la princesa ya llegó En este movimiento solo sobrevive la mejor Digamos que YouTube ha dejado de ser chido para ciertas personas Y es que el día de hoy chavos ya existe la censura Ya no es como antes decíamos que voltear a ver YouTube era muy chido Porque pues no teníamos censura a la gente que hacemos videos Porque podíamos hablar con groserías Podíamos tocar temas que no tocan en la televisión Podíamos hablar libremente sin tener consecuencias A finales del año pasado chavos YouTube implementó unas nuevas políticas para la monetización de los videos Quien se pregunte que es monetización Es la opción de poner anuncios en tus videos Y así YouTube te otorga un porcentaje de lo que ganen A través de esos anuncios Y tú obtengas dinero de esos videos ¿Ok? Esa es la monetización chavos Entonces les voy a desglosar una por una las nuevas políticas de YouTube Para que ustedes las entiendan Para que sepas por qué tipo de videos YouTube te deja de pagar Y la primera política que YouTube ha implementado es Que tus videos no deben de contener Imágenes de carácter sexual De sus totales o de sus parciales chavos Esto quiere decir que yo ya no puedo estarme botando las chichis Ni enseñándoles los calzones Y mucho menos enseñándoles como se hace la esponja Ni nada que tenga que ver con desnudos chavos La política o la regla número 2 Es que ya no puedes incluir Imágenes o escenas que incluyan violencia Yo creo que este tipo de cosas Si está padre que las censuran hasta cierto punto Porque a veces si vemos videos super fuertes ya en YouTube Con imágenes de asesinatos Que les cortan la cabeza La política número 3 es Es que no puedes o no debes incluir lenguaje inapropiado Un lenguaje vulgar A mi si me pasa a afectar bastante Porque ustedes saben que yo soy pelada Yo soy mal hablada De un 100% de mi vocabulario El 80% son groserías Y no porque sea naka Bueno si soy naka Soy del barrio Para el barrio ¿Verdad chavos? Pero señor YouTube Intentaré hablar ya de una forma más correcta De una forma más elegante Para mis seguidores La regla número 4 es que también te prohíbe Hablar o incitar a la gente Al consumo de drogas De estupefacientes De alcohol De cigarros YouTube ya no te va a dejar Que monetices tu video Hasta cierto punto Creo que también es una buena política Porque ya cada vez hay cosas más locas En YouTube En cuestión de drogas En cuestión de alcohol Y a los niños Que ya tienen como acceso muy rápido A YouTube Chavos Se les hace muy fácil Creer que fumar Beber y drogarse Es como estar a la moda Y creo que hasta cierto punto Esta regla también O esta política Está muy bien Yo la apruebo Yo la acepto La regla número 5 Y que creo que a mucha gente En el mundo Nos va a afectar De los que hacemos videos Y más los que tocan Ese cierto tipo de temas Es que no puedes tocar temas Controversiones Que tengan que ver Con la política Y por lo menos aquí en México A mucha gente La han dejado de parar Porque siempre nos quejamos De nuestro mal gobierno Ustedes y yo sabemos Que nos gobiernan Extremadamente mal Que la gente que nos gobierna Es gente muy ratera Gente que no se por sus intereses Y no los del pueblo Como que ya no es parecido A la gente del gobierno Que la gente está despertando Y por último Y creo que la más importante Para mí Y para mi persona La que en verdad Me afecta En cuestión personal En cuestión emocional En cuestión sentimental En cuestión económica Es que YouTube No me va a pagar Por ser gay Y lo voy a explicar De la manera más correcta posible Yo así lo entendí YouTube dejó de monetizar Los videos que contienen Contenido LGBT Ahora YouTube Se volvió como muy santito Por así decirlo A YouTube ya no le conviene Que haya como mucha diversidad sexual En su contenido Las grandes marcas Y la mayoría No todas ¿Verdad? Ya no les comieron anunciarse En videos Con contenido LGBT Chavos En mi caso Como soy travesti Mis videos dicen Un travesti En la iglesia ¿Por qué me volví travesti? Ese tipo de videos Con tan solo poner La palabra travesti O la palabra gay O la palabra lesbiana La palabra transsexual Para YouTube Ya no eres Un video Que le den el dinero Es por eso Que le decían Que a mí YouTube Me dejó de pagar Por ser travesti Yo sé que a veces Toco temas Pasados de la raya Al hablar de prostitución Al hablar de que me golpearon O que le hice bloque A un ex novio O al incluir la palabra Tito, pen y todo eso Yo sé que a veces Y lo entiendo Creo que en todo va a haber reglas Claro que iba a llegar Un punto en que YouTube Iba a cambiar Porque ya hay muchísima gente Que hace videos Y eso es muy padre Chavos Hacer videos es muy padre Siempre y cuando en verdad Es un buen mensaje Que tú como creador de contenido Como YouTuber Por así decirlo Des un buen mensaje A la gente Un buen consejo Por ese tipo de gente Que solamente sube videos Para sentirse el más chingo Porque se droga Porque toma Porque es bien fuerte Y golpea a la gente Y de burro O de esa gente Que critica a los gays ¿Para qué hacer el contenido basura? ¿Para qué hacer videos Que a la gente No le van a servir? Y pues bueno Ahora sí chavos Ya entraré directamente A mi canal Para que yo les diga Cuanto dinero he ganado Hasta el día de hoy No voy a hacer la cuenta Porque yo soy muy mala Para las matemáticas Pero ustedes Alguien de hacer la cuenta De cuanto dinero he recibido Hasta el día de hoy En YouTube Y la gente que me ponga Acá abajo Cuanto dinero he recibido exactamente Les juro que en el siguiente video Les manda salud El primer pago Que yo recibí Fue el 22 de julio del 2015 Y fue por la cantidad De 1.257 pesos Con 14 centavos Mi segundo pago Lo recibí El 22 de diciembre del 2015 Y fue de 1.423 pesos Con 94 centavos Mi tercer pago Fue el 22 de junio del 2016 Y fue por 1.356 pesos Con 43 centavos Llevo 3 pago Mi cuarto pago chavos Fue el 22 de julio del 2016 Y fue por la cantidad Y fue por la cantidad De 1.324 pesos Con 98 centavos Un año después Y lo entiendo Pero casi no se han vivido Todo este año Yo recibí el pago El 22 de febrero del 2018 Por 1.231 pesos Con 85 centavos O sea que yo hasta el día de hoy En estos tres años Con 26.520 suscriptores Y 2 millones y medio De reproducciones He recibido 5 pagos En lo personal Yo no vivo de YouTube Yo tengo un trabajo extra Aparte de YouTube Y fuera de gane O no gane con YouTube Porque yo no voy a dejar De hacer el mismo convenido Para que YouTube me pague Porque pues que aburrido Que siempre O sea Seguiéramos las reglas A pie de cañón ¿No? Sería como muy aburrido Porque ya sería como la tele ¿No? No yo la verdad es que yo voy a seguir Subiendo el mismo convenido Pero pues bueno chavos Ponganle cuánto He ganado exactamente En los comentarios Y les juro que les mando Saludos en el próximo video Chavos Espero que este video Les sirva Espero que este video Les haya gustado Espero que este video Les haya entretenido Quería yo dar mi opinión De este tema Porque pues me quería Sentirla muy importante Pero honestamente Luego soy medio tonta Que no se me entiende ¿Verdad chavos? Nos quiero mucho Les mando un beso Bien fuerte Un abrazo bien fuerte Mi nombre es Ángel Ambroncio Y recuerda que si este video Te gustó Suscríbete Comenta Dale like Comparte Pero lo más importante Y la regla de oro Si este video te gustó Compártelo con tus amigos Y si este video no te gustó Compártelo con tus enemigos Hable la maldad del día Amárgales el día ¡Adiós!